aquí por donde lo dejamos el vídeo anterior y vamos a ir donde está ese paquetito ese paquete no hay nada vale no importa una sartén no hay nada más interesante porque no me importa así que vamos a seguir caminando y yo creo que el centro va a estar en factory creo que está en factory vamos a ponerlo en el sartén para ir más rapidito 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 vale no sé dónde está el paquete el paquete el paquete el paquete madre mía aquí hay gente más paquete y no nace ostia me están disparando me están disparando ojo piojo ojo piojo ojo piojo a la vida a la vida mía que manco eres eres un núcleo o el banco el equipo de mi abuelo y compañero de un banco Al menos tienes cosita buena Uh, un haste Una cosa de esta Unas carachas que no me importa Vale, vale, tenía balitas Tenía balitas para esta arma Yo creo que voy soltando cosas ya Por ejemplo esto Esto Eh, no está Vale, suelto esto Esto Y Esto Uf, muy genial, muy genial Solo me faltaría tener Algo nivel 3 Una boca de pistola nivel 3 Eso estaría De lujo Vale, ahí está el paquete Y creo que me voy a quedar por aquí campeando un rato Y a ver si viene alguien Vale, creo que no viene nadie Me voy a subir aquí Aquí me quedo campeando Pues no viene nadie A lo mejor también hay alguien por aquí campeando Como yo Así que vamos a ver si viene alguien Mira, 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 ahí viene alguien Ahí viene alguien Ahí, ahí, ahí Viene alguien Ahí viene alguien Vamos a seguirle Vamos a seguirle Vamos a correr, correr, correr Hola, me han disparado ¿Dónde está? Ahí está ¿Qué te pasa, pequeño? ¿Qué te pasa? Ha muerto el pequeñito Tenía miedo Tenía miedo, ¿no? Por eso quería Hola, una boca de pistola nivel 3 Madre mía, huele, compañero A esta tira no me puede dar nada más Así que Yo he visto a alguien yendo por aquí Así que voy a intentar matarlo Oh, estoy aquí, estoy en el satélite este ¿Dónde está el dron, por cierto? Drone, dron Bueno, da igual A ver, esta persona no creo que tarde mucho en venir por aquí Así que vamos a buscarlo No, mejor no, no, estoy jugando demasiado Así que voy a ir al paquete Oh, lol, lol, que me mata, que me mata Que sí, que sí, que dispara todo lo que quieras Que no me vas a dar en tu vida Pequeñito Pequeño, aquí tú no me das en la vida Hola, ¿un nuevo franco? Me da igual Yo me cubro la vida Tú sigue disparando Tonto, que eres tonto A ver ¿Dónde estás, pequeño? Pequeño, mucho li... Hola ¿Dónde estás? Que no te veo ¿Dónde te escondes? Estás ahí, ¿no, maricón? Vale Tío, ya, 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 me voy a matar ¿Sabes qué? Mira, mejor corro, mejor corro porque no quiero ver tu cara Que das asco, tío Que das asco Así que me voy a curar la vida Porque si me curro la vida no tengo que ver tu cara Que tu cara me suena a una caquita Una caquita machín Hola, qué asustado Qué asustado, tío ¿Qué te pasa, tío? Lo que me hace asustado, ¿eh? Lo que me asusta, pues lo pago, lo pago, claro Vale, vale ¡Hostia, la tormenta! ¡Hostia, la tormenta! ¡Hostia, la tormenta! ¡Corre, corre, que eres tonto! ¡Eres tonto! ¡Sigue caminando! ¡Corre por tu vida! ¡Corre por tu vida, tonto! ¡Tú también eres tonto, tío! ¡Tú también eres tonto! ¡Mira la tormenta! ¡Mira la tormenta! Mira, que la gente es tonta, ¿eh? No ven que... ¡Ojo, tío! La tormenta me va a matar ¡Tú! ¡Que viene la tormenta! ¡Que viene la tormenta! ¡La tormenta! ¡Hostia, hostia, hostia, hostia! ¡Me tengo que cubrir! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡No, no, no, no! ¡Maldita tormenta, maldita! ¡Tú me ven la tormenta! ¡No, tío! ¡Estoy muerto, estoy muerto! ¡Estoy muerto, mi amor! ¡Ya estoy muerto, tío! ¡Ya estoy muerto! ¡Hala! ¡Dios, al fin! ¡Mira, estoy aquí! ¡Ojalá, me tengo que curar ya! ¡Me tengo que curar! ¡Vale, me curro, me curro! ¡Me curro, me curro, me curro! ¡Vale, ya está! ¡Me estoy curando! ¡Uf! ¡Qué gobió! ¡Vale, vale! ¡Viene, viene, viene, viene! ¡Ecércate! ¡Ecércate! ¿Qué te pasa, eh? ¿De qué se acercan, no? ¡Vale, ya está! ¡Eso quedan tres personas! ¡Es que me voy curando ya! ¡Porque puede venir alguien a matarme! ¡Vale, ya me pongo esto, la fama! ¡Uf! ¡Dios mío, tío! ¡Ya me estoy cansando! ¡Bueno! ¡Tío, ya, ya! ¡Por favor, ya! ¡Qué quieres, qué quieres, tú, qué quieres, eh! ¡Ya está, muérete! ¡Ojalá te muero! ¡Cash war! ¡No sé dónde está el otro! ¡No sé dónde está el otro! ¡Lo único que sé! ¡Que tiene que estar cerquita! ¡Y va a recibir lo suyo! ¿Dónde está? Bueno, me voy curando vida ¡Con valor! Bueno, voy rodeando la pista esta ¡Mira, qué buen sitio para campear! ¡Mira, ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Mira, aquí, pequeño! Pequeño, ¿qué te pasa, pequeñito? ¿El miedo? Tranquila, que soy buena persona ¡Soy buena equipo! ¿Dónde está? Pequeñito Pequeño ¡Mira, ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está, ¿no? ¡Mira, acércate, 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 acércate! ¡Vas a recibir otro! ¿Qué le pasa? ¿Me quiere matar? Me da pena, me da pena ¡Hola, hola! ¡Qué muero, qué muero! ¡Toma! ¡Toma! ¿Qué te ha pasado, eh? Tenías miedo, ¿verdad? Aquí viene una gran... Esto es una leyenda, tío Es una leyenda que nadie puede ganar Soy la leyenda de la leyenda, joder Me cago en todo Venga, venga, suscribíos al canal Y os voy a dar una paliza Que vais a flipar, joder, me cago en todo